La iglesia de la Virgen de los Ríos La iglesia de la Virgen de los Ríos es una iglesia bizantina, construida en un antiguo asentamiento de monjes ítalo-griegos. El lugar de culto bizantino fue completamente excavado en la roca, y en 1611 se construyó una nueva estructura sobre sus ruinas, fuertemente deseada por el arcipreste Don Pompeo de Benedictis. Según la evidencia histórica, la nueva iglesia dedicada a la Virgen de los Ríos fue construida para conmemorar la memorable victoria de los salentinos contra los invasores turcos en una batalla de 1547 que se consumió en esos lugares. En 1711 se reestructuró y amplió sensiblemente, y al mismo tiempo se creó una espléndida bóveda hemisférica. Se enriqueció con pinturas de gran tamaño y se completó la obra de frescos, que todavía hoy da un encanto envidiable a todo el pasillo.